¿Sabías de los beneficios de titularse en una carrera acreditada al MERCOSUR? Al cumplir con los estándares y requisitos al MERCOSUR, tu título obtendrá reconocimiento internacional entre sus países miembros. Tu perfil es más atractivo para los empleadores, por lo que adquieres una ventaja competitiva en el mercado laboral. Tu certificación y competencias adquiridas son reconocidos por los países miembros, lo cual te permitirá establecer redes de colaboración con los profesionales de toda la región.